Acceso a más de 3.000 títulos, cursos, revistas científicas, así como material de áreas temáticas como arte, matemáticas, química e historia, es parte de lo que ofrece la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de estos espacios se encuentra en la Comunidad de la Trinidad Chimalpa en Totolac. Estos espacios tienen la finalidad de contribuir en la formación académica de la comunidad universitaria, así como de la población en general. Dijo Guadalupe Aguilera, responsable del lugar. Bueno, la importancia es que pueden meterse a las actividades culturales que hay, hay videoconferencias, pueden meterse a los museos interactivos de ciencia, arte, historia, filosofía, de todos los temas del conocimiento que hay. La biblioteca está ubicada en la Presidencia de Comunidad y cuenta, además, con 10 computadoras para utilizar el internet como recurso educativo. Que los niños a través de los juegos que hay en internet aprenden matemáticas, historia, literatura, hay videos muy interesantes de ciencias, de literatura, de música, pintura, y a través del juego los niños incrementan su conocimiento. Incrementar sus conocimientos en todas las áreas del conocimiento y aprovechen estos servicios que son gratuitos. Los docentes pueden solicitar la sala de proyección para reforzar los contenidos escolares mediante actividades audiovisuales. Diana Rivera, Ahora Noticias.